Seguimos jugando, ¿saben a qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar a media frente. Este juego está buenísimo, que tienen que lanzar los participantes las medias y sus socios van a tener que atajar los 200 pesos cada media. ¡Venite, Irene! Vamos, ahí viene Irene. Ahí viene ella. Micaela Biciconte a jugar con su socia. ¿Estás lista? Irene es acompañante terapéutica, quedó sin laburo en pandemia, así que te viene muy bien la plata, ¿no, Irene? Sí, sí. Vino por la guita, así nomás. Vamos, Irene, entonces. Es tu momento. Tenés que remontarlo. ¿Listos, preparados? Para, Irene. Con ansiedad. Para, muñeca. ¡Tiempo! Dale, Irene. Uno adentro. Dale, Irene, va muy bien. Ahí se fue un poco alto. Fíjate, y vas hasta el alto. ¡Dale, Mica, dale! Dale, cariéndolo rápido. Dale, Mica. Dale, Mica. ¡Ay! La otra media. Dale, Irene. ¿Sabés que está bien? Cuidado. ¡Bien! ¡Dale, Mica! ¡Dale! ¡Bien, Mica! Está muy bien, Micaela, ¿eh? Ventele, Irene. Voy a acertar. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, se quedó corta! Dale, Irene. Te quedan... ¡Dale! Cinco segundos, Irene, veta. Uno más. ¡Opa! ¡Dale, uno más! ¡Dale, uno más! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Arrancó enfocada y después, ¿qué pasó? Vi que la chica de fuego nos cuenta cuántas medias hicieron. Tenemos una, dos y tres. Seiscientos pesos. ¡Trescientos! Ahí está. Suma tres medias. Entonces, seiscientos pesos el equipo de Irene, que ya empezó a sumar. Vamos, Juanchi, ¿eh? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? Emily. Emily. Le mandamos un beso a Emily, que lo convenció a mamá que venga a jugar. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! Muy buena, ¿eh? Al dos. Dale, Turco. ¡Dale, Turco! ¡No! ¡Muerto! ¡Qué muerto hicieron! ¡Dale, Turco! ¡Dale, saltaba! ¡No, no, 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 no! ¡Al dos, al dos, al dos! ¡No, no, 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 ese no vale! ¡Dale, dale! ¡No, uno solo, Mika! ¡Ese no vale! ¡Agachate, Turco! ¡No te cuesta nada! ¡Dale! ¡Dale, Lule, Turco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vení! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Era el uno, chicos! ¡Era el uno, chicos! ¡Todo! La última valió porque entró justo sobre el gong. A ver, Vicky, la chica de fútbol nos cuenta cuántas medias logró hacer en el equipo rojo. ¡Una, dos y tres medias igual! ¡600 pesos! ¡600 pesos suma! ¡Tres medias solamente! ¡Trancu, tranquu, Juanchi! ¡Te cansaste! Quedó mareado en el principio. De la momia quedó ahí medio turrúdico. Pero ya se te pasó el mareo. ¿No? Sí, sí, sí. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Juanchi trabaja, sos empleado en seguridad. Trabaja muchas horas, chicos. Muchas horas. Por eso, por eso, te tuviste franco y te viniste a esta seguridad. Te tiran los tiros. Bueno, también le viene muy bien la plata. Bueno, así como hicieron ellos que se anotaron en el casting de Están Tus Manos, vos también te podés anotar. Ahí va a aparecer el teléfono del WhatsApp para que te puedas conectar con la producción. Mande tu video y vengas a jugar a Están Tus Manos.